Se impulsa, tuvo 26 relevos, lo hizo bien, conecta a Filia Batazo en dirección al central, regresa a corredor a tocar, ya captura de aire, Kate Gora, pisa y corre, Seifenkow. Primero que nada, una buena pieza defensiva de Kate Gora, y otra vez Pablo, esa situación que bien mencionaste, en aquel doblete de Kate Gora, una situación en la que me parece no hay nada que reprocharle a nadie, todos lo hicieron bien, Filia venía a ponerla en juego, la puso en juego, Gora fildió muy bien, era difícil la jugada, al rey un corredor regresó a pisar, pisa y corre perfecto, y los acereros tienen su primer colchón. El tiro es de línea, no es un tiro de parábola pronunciada, pero me parece al tener que girar la muñeca y atrapar casi de cordón de zapato, no termina con el mejor perfil, se impulsa con toda la velocidad del cuerpo, pero el tiro sale.